Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la tertulia de Málaga TV, ya saben, este espacio en el que analizamos la actualidad y debatimos sobre los temas más candentes del momento. Último lunes de mes, en este caso de abril, ya saben que solemos dedicar esta tertulia a los jóvenes, a los jóvenes representantes de diferentes partidos, porque ellos son o serán, si siguen en esta senda, los representantes políticos nuestros en las instituciones públicas en un futuro y también porque nos interesa, como no puede ser de otra forma, la visión que tienen los jóvenes de los temas de actualidad. Los voy a saludar enseguida, pero antes quiero informarles, o mejor dicho, quiero advertirles de algo muy importante. Seguro que si pertenecen a la gran familia de PTV Telecom y son clientes nuestros, disfrutarán de los mejores servicios y seguro que quieren también lo mejor para sus amigos o seres queridos. Le estoy hablando del Plan Amistad, una promoción muy interesante que esta empresa de telecomunicaciones, PTV Telecom, pone a disposición de todos los usuarios. Es muy fácil poder disfrutar de este Plan Amistad y recibir un regalo. Usted y un nuevo amigo, cualquier socio nuevo que nos presenten para contratar nuestros servicios de telefonía fija, telefonía móvil e internet o fibra óptica, pues tendrán un regalo a elegir entre un amplio catálogo. No se lo piensen porque la amistad es importante y aquí en PTV Telecom la premiamos. Dicho esto, una pequeñita pausa para la publicidad y volvemos ya enseguida y saludamos en esta ocasión a nuestras tres invitadas. Pues ya estamos de vuelta, una breve pausa y sin perder más tiempo saludo ya a nuestras contertulias. A mi derecha, por cercanía, saludo en primer lugar a María Martínez, Secretaria General de Juventudes Socialistas de Alaurín de la Torre. Es así, ¿verdad María? Sí, así es, muchas gracias. Buenas tardes María, bienvenida. Bienvenida, muchas gracias. Saludamos también y damos la bienvenida a Mercedes Martín, Vicesecretaria de Nuevas Generaciones, de Málaga Capital, del Partido Popular y además también integrante de las listas electorales al Ayuntamiento. ¿Es así, Mercedes? Así es. Pues buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Y Alicia Espejo, pues ya la conocen, es una habitual de esta tertulia de jóvenes y estamos encantados de recibirla también, por cierto, pues en las listas de con Málaga y representante de los jóvenes de Izquierda Unidad. Bienvenida Alicia de Nueva Málaga TV. Encantada de estar aquí otra vez. Pues bueno, con estos jóvenes, con estas jóvenes quiero debatir de los temas de actualidad y vamos a empezar hablando de la actualidad municipal. Ya queda menos de un mes para las elecciones municipales y bueno, es una excusa de alguna forma esta actualidad municipal para hablar de los temas de la ciudad. Las distintas formaciones van presentando los distintos programas electorales y van hablando de objetivos y promesas electorales. Quiero analizar con vosotras los últimos movimientos de vuestros partidos, Partido Socialista, Izquierda Unidad o con Málaga y Partido Popular en los últimos días. Como Alicia es la veterana, vamos a hablar, vamos a comenzar por ella hablando de con Málaga, esa confluencia de partidos de izquierda, Alicia, que nos sorprendíamos hace varias semanas. Pues bueno, porque la dirección nacional del partido decidió nombrar a Toni Morilla, directora del Instituto de la Mujer, como cabeza de lista y bueno, pues desplazaba a Remedios Ramos, que había sido elegida por la asamblea local como cabeza de lista. Un movimiento también en el resto de candidatos, porque bueno, en el número dos iba Nicolás Esguiglia y Remedios Ramos pasaba a ser la tres y Paqui Macías, que tenemos además en imágenes, iba la número cuatro. ¿Cómo afrontáis el partido después de, imagino, de haceros la idea de que Remed era la candidata? Pues ahora con Toni, a ver. Hombre, sin duda, desde con Málaga o desde Izquierda Unida, pues trabajamos por la ciudadanía malagueña y lo que nos pedía la ciudadanía era una unión de toda la izquierda transformadora de la ciudad de Málaga. Y así, evidentemente, pues lo hemos hecho y lo hemos logrado y al final pues traemos una candidatura con Izquierda Unida, con Podemos, con ECUO, con Iniciativa del Pueblo Andaluz y con Más País. Entonces, pues contentos, afrontamos esta candidatura con mucho trabajo. Además, Toni Morilla también es una persona increíble y al final pues traemos a un principio de lista inigualable y sigue Remedios Ramos, que sin duda es una imagen para la ciudadanía malagueña. Y pues nada, ya hemos empezado a reunirnos con comisiones obreras, hemos acudido a la concentración para comedores en los colegios y estamos pues evidentemente donde nos piden, ¿no? A pie de calle y trabajando con la ciudadanía en los barrios obreros y donde tenemos que estar. Entonces, sí ha habido un poco de revuelo ahí entre quién va primero, segundo y tercero, pero bueno, la idea que siempre hemos tenido y seguiremos teniendo es seguir trabajando para y por los malagueños y malagueñas. Y pues en esa, estamos contentos de poder traer lo que la ciudadanía nos pedía y con muchas ganas de trabajar y hacer todo lo que esté en nuestras manos por Málaga. Ponía el foco también la candidatura de con Málaga en varias intervenciones en el tema de la vivienda, pero bueno, como luego vamos a hablar de vivienda, pues ya desarrollamos vuestra idea. Pero me interesa también la opinión del Partido Popular y del Partido Socialista con respecto a esta alianza, ¿no? En el caso del Partido Popular, porque bueno, de alguna forma una a todas las fuerzas de izquierda y en el caso del Partido Socialista, porque bueno, son todas las fuerzas de izquierda, excepto el Partido Socialista. Me gustaría también, si queréis, una valoración por vuestra parte y bueno, por seguir el orden. Mercedes, cuando os quieras. Bueno, pues respecto a la candidatura de nuestras compañeras, pues si así lo han decidido ellos, pues será lo mejor y la forma más que ellos mejor se pueden organizar y confluir ideas. Y ahí no, la verdad es que como Partido Popular, pues pocas lecciones tengo que darle. Nosotros desde el Partido Popular, pues la semana pasada presentamos nuestra lista electoral. Bueno, pues con Paco de la Torre a la Cabeza, presentada junto con Patricia Navarro y bueno, pues una lista con experiencia, pero también con nueva gente y renovada. Luego hablaremos también un poquito más de esa lista, tú además, como he dicho, la intervención, pues una de las nuevas incorporaciones de esa lista, pero ante la opinión del Partido Socialista respecto a esta confluencia. Pues nosotros aplaudimos que sean capaces de que diferentes ideas, aunque sean dentro de la izquierda, lleguen a cuadrarse en un solo partido, porque al fin y al cabo es muy complicado que diferentes partidos, lo que ya dice, quién va al uno, quién va al dos, siempre hay muchas discusiones, pero bueno, es favorable que siempre una parte de la izquierda llega a un consenso. Entonces, bueno, finalmente, es lo que tú dices, aunque vayamos el Partido Socialista y con Málaga divididos, al fin y al cabo siempre son las izquierdas y se pueden ayudar mutuamente. A ver si esa izquierda logra la alianza o no, Mercedes, ahí estará la cosa. Mucho de Málaga, ya que yo participo en Alaurín de la Torre. Bueno, pero en el fondo un proceso electoral, además a nivel municipal, pues también, ¿no? Estaréis pendientes en Alaurín de... Por supuesto. ...de todo, ¿no? Claro. Vuestro candidato es, en este caso, es David Márquez. Sí, que se ha presentado nuevo este año, antes estaba Patricia Alba y ahora lo hemos propuesto a él. Sí, además aquí lo conocemos, colabora con nosotros y, por cierto, le tenemos mucho cariño aquí en Petrube a David. Mercedes, vamos con el Partido Popular. Tú misma decías que se presentaban unas listas, la encabezada de nuevo el alcalde, en este caso, pues, candidato a la reelección. Y, bueno, los primeros puestos, pues, Elisa Pérez de Siles, Teresa Porras, continuaba también Carlos Conde. Hay habituales en la lista, concejales actuales que continúan, pero también, bueno, destaca la incorporación de personas independientes o, bueno, o de nuevas caras, como es tu caso, ¿no? ¿Cómo valoras esta lista que presentó el Partido Popular? Adelante. Bueno, pues, una lista que representa muy bien a la sociedad malagueña y, si representa bien a la sociedad malagueña, por lo tanto, representa a un gobierno municipal que seguirá apostando por Málaga y por la zona de Málaga aún mejor. Es una lista que, pues, es referente en todo, en innovación, en turismo, en cultura, en calidad de vida en los barrios, de los vecinos y, bueno, pues, también en oportunidades para los jóvenes. ¿Cómo lo ves tú en este caso, María? ¿Esa lista? ¿Continuista o no? ¿O la ves innovadora? Innovadora poco, con el cabeza de partido que siempre lleva. A ver, cuéntanos, ¿qué visión tienes? Ahorita tengo la visión de que un partido siempre tiene que renovarse, ya no es solo la cabeza de lista, sino ceder a otros partidos de la alcaldía, ya que cuando durante muchos años, como el caso de Paquito, de Paco de la Torre, al igual que en nuestro partido, en Alaurín, el candidato, el candidato del PP, que llevamos más de 25 años con él en la alcaldía y cuando una persona lleva tantos años en una silla, al final se van creando muchas redes, no se van mirando realmente por el pueblo y es eso, siempre hace falta una renovación del partido y del cabeza de partido. Alicia, ¿cómo ves tú esa lista? Después, Mercedes, por supuesto, si quieres contestarte hoy la palabra, pero escuchamos ante la opinión de Alicia. Darle a mi compañera la enhorabuena por estar en lista y que gente joven se necesita, siempre lo he dicho muchas veces aquí, que somos el presente, no somos el futuro, y evidentemente, pues a ver, innovadora, pues tampoco la percibo mucho por ese principio de lista, ¿no? Al final, también lo he dicho muchas veces aquí, yo he crecido y no he tenido como ejemplo a otro alcalde que no haya sido Paco de la Torre, entonces sí es verdad que me hubiera gustado, perdón, es que estoy un poco con la alergia y... Te estás disculpada, Alicia, estamos, muchos estamos como tú. Que me hubiera gustado, pues a ver, que se hubiera dado ya paso, ¿no? Después de tantos años, unos 23 años, pues a otras personas para que participen dentro de lo municipal, pero bueno, cada partido decide y me hubiera gustado tener a otras personas ahí de referente por si saliese, y que bueno, espero que la izquierda finalmente ocupe el lugar en Málaga que necesita, pero bueno. Mercedes, adelante, si quieres contestar. La verdad es que Paco de la Torre es un candidato totalmente validado por el Partido Popular y por la ciudadanía malagueña. Yo creo que la edad poco se le puede achacar porque tiene más vitalidad que muchos de nosotros. Yo lo he visto en los mítines, subiendo las escaleras, subiendo los escalones de dos en dos, y aparte tiene ideas renovadoras, trae en innovación, en nuevas tecnologías. Por lo tanto, creo que la edad y los años no es algo que se le pueda achacar. Bueno, continuaremos hablando de esto porque queda todavía, estamos en pre-campaña electoral, pero la campaña llegará. Pero María, quiero hablar también, si quieres darnos tu opinión, pues conocer un poco la visión vuestra de esas listas de Málaga. Yo sé que está en el caso de la Torre, pero bueno, a Dani Pérez, además, es tu secretario general. Lo conocerás sobradamente. Háblanos de esa lista que presenta aquí el Partido Socialista en Málaga. A ver, pues la lista que la pre-campaña que está llevando Dani a cabo en la ciudad de Málaga es una lista que intenta mover el tema de las viviendas, que en Málaga está bastante escaso regulado, y eso falta más viviendas, más VPO. Entonces, Dani, por lo que va a apostar esta campaña electoral, es por intentar promover las VPO, el tema de los alquileres, el tema de rebajar los pisos turísticos. Luego también, por la limpieza de los barrios. Dani es una persona que sale mucho a las calles, le gusta mucho darse a conocer por las calles, porque siempre es importante que un candidato sea conocido, no solo por lo que es la zona de la capital, la zona centro, sino por todos los barrios de la periferia, es muy importante que se conozca. Y tampoco puedo comentarte mucho más, porque ahora mismo, estando enfocada en el municipio, no es muy sencillo estar en dos zonas a la vez. Alicia, ¿cómo veis al compañero de bancada? Porque en este caso el Partido Socialista está en el mismo lugar de la izquierda. A ver. Pues igual, un poco en línea a lo que ya he dicho, que al final si el Partido Socialista decidió que continúe yendo Dani Pérez, pues ellos son los que saben, los que se entienden, y que, pues perfecto. Mercedes, ¿en tu caso? Pues igual, si ellos deciden que siga siendo Dani Pérez, pues que siga, ¿no? El otro día dijo en su Instagram que podrían poner en su calle una placa que fuera un maraqueño ilustre, pues que siga intentando. Bueno, algo más con respecto a la historia municipal, si queréis comentar o avanzamos sino de asuntos, pero antes vamos a hacer, si me lo permitís, otra pequeñita pausa para la publicidad y hablamos a la vuelta de la nueva ley de vivienda, la que se está debatiendo en estos días en el Congreso. Pues ya estamos de vuelta, les decía antes de dar paso a la publicidad que vamos a hablar de la ley de vivienda. La vivienda es un asunto que siempre sale, ¿no? En todas las tertulias, especialmente en la tertulia de jóvenes porque es un tema que afecta mucho a los jóvenes a los que tendréis ya edad de independizar o si queréis hacerlo y, bueno, pues se está hablando mucho en estos días. Se está hablando en el ayuntamiento, se está hablando a nivel regional y también, por supuesto, a nivel nacional con la mencionada ley de vivienda. Vamos a declarar algunos aspectos de ella, pero, bueno, por empezar, por el principio, previsiblemente se aprobará este jueves en el Congreso de los Diputados y está marcado, pues uno de los aspectos que marcan esta ley, pues es el pacto, ¿no?, con el que llegó con RC y con Bildu Pedro Sánchez para limitar el 3% en la subida de los precios del alquiler. Una de las medidas, no la única, pero una de las medidas más polémicas porque, por ejemplo, pues los representantes de las comunidades autónomas del Partido Popular pues han decidido no llevar a cabo esta medida porque eso sí deja, pues a decisión de las comunidades autónomas aplicarla o no. Vamos a empezar hablando de esta ley de vivienda por ese aspecto, si os parece, y después la vamos degranando un poco más porque, por ejemplo, hemos conocido también el tema de la ocupación que luego también lo hablamos a ver qué os parece. Mercedes, adelante. Bueno, pues es verdad que la vivienda es el mayor problema que tenemos actualmente los jóvenes. Se han hecho viviendas de VPO, pero es verdad que siempre serán pocas, igual que pasará con los presupuestos de sanidad, con los presupuestos de educación, siempre hay que invertir, siempre hay que invertir más. Bueno, pues el Ayuntamiento de Málaga ya lleva finalizados 5.286 viviendas públicas, tienen fase de construcción, licitación o proyectos unas 4.100. Lo que pasa es que es verdad que en Málaga el único que invierte en viviendas es el Ayuntamiento de Málaga, porque si no vamos a la época de la 2018, donde gobernaba el Partido Socialista, la Junta de Andalucía, pues apenas se hicieron 98 viviendas en esos años. Y la SAREP, que es otro tema que podríamos tocar hoy, participada por el Gobierno Central, pues solo ha cedido 5 viviendas para ser entregado a la malagueña para aquel de social. Es verdad que hay que hacer muchas más viviendas, pero al fin y al cabo, el único que se implica en este tema ha sido el Ayuntamiento de Málaga. María, ¿comparten la visión? No, la verdad es que no mucho. A ver, cuéntanos por qué. A ver, más allá de que la ley de vivienda tiene unos puntos bastante favorables, esperamos que se apruebe el jueves por fin, no creo que solo haya que pasar el punto de vista en construir más viviendas, sino en regular alquileres, en estar pendiente a los grandes propietarios que tengan muchas casas. Uno de los puntos, por ejemplo, que trae la ley de vivienda, es el hecho de favorecer los impuestos y favorecer todo lo que conlleva al alquiler de la vivienda, unos precios asequibles, es decir, también hay que mirar que está muy bien el crear vivienda, pero también hay muchos pisos vacíos, hay pisos que tienen una renta altísima que muchos malagueños no pueden permitirse y tienen que irse del centro a cualquier ciudad dormitorio, como por ejemplo en mi caso en Alorín de la Torre, que mucha gente va allí sola a dormir, porque los precios que tienen estipulados en Málaga, los alquileres son muy caros. Entonces no solo hay que mirar y estudiar la compraventa de viviendas, sino también el rebajar los alquileres, y es por ejemplo, a la medida que tomó el PSOE a nivel federal, el hecho del dinero que se dio para los alquileres, que por ejemplo desde la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, no se ha querido conceder, y cuando se ha querido conceder ni se le ha aportado más dinero, como han hecho más comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, y ni siquiera se han terminado de dar todas las ayudas que se repartieron. Si no, no puedes contestar, Mercedes, si quieres, y escuchamos después a Alicia. Porque Alicia me temo que también le vas a tener que contestar. La convocatoria se abrió en noviembre para la presentación de solicitudes, tardaron unos tres días en cargarse de las solicitudes. Y muchísimos meses en concederlas. Es que las cosas llevan sus procesos también. Andalucía ha sido la comunidad que más ha tardado en dar esas ayudas y no ha aportado ninguna ayuda económica como de plus. Cosas que otras comunidades gobernadas por el PSOE se han hecho. Bueno, pues a lo mejor tiene la Junta de Andalucía otras ayudas a los jóvenes que no son esas. ¿Un tema de vivienda, por ejemplo? Bueno, el tema de transporte, yo creo que no toda la ayuda para los jóvenes ahora mismo es vivienda. También hay jóvenes que no se están independizando y necesitan ayuda en otra materia. Hombre, por supuesto, pero siempre yo creo que el gran problema que a todos los jóvenes nos preocupa es el emanciparnos y no poder. Porque los precios de alquileres, ya sea incluso por habitación, están muy altos. Entonces yo creo que ahora mismo prima bastante regular esos precios. Sí, yo no te niego que la regulación de los precios prime, pero que hay muchas políticas de jóvenes que no son solo las viviendas, que son las que están poniendo en marcha la Junta de Andalucía. Alicia. Bueno, voy a empezar. Esa ley de vivienda es la primera ley de vivienda de España, entonces evidentemente es algo positivo. Mi organización Izquierda Unida, pues sí es verdad que, bueno, sí vemos que en un futuro esperemos que sea más ambiciosa aún todavía. Pero como de primeras, pues la aplaudimos, ¿no? Súper importante, ¿no?, que hayan aumentado el 10% de las reservas de suelo para vivienda protegida, la ampliación de zonas tensionadas, etc. Si es verdad que tememos que todo esto, pues al final la competencia la tiene la comunidad autónoma, entonces pues tenemos miedo que Andalucía no actúe, no ponga zonas que sí deberían de ser tensionadas por como la estamos viviendo, pues no proceda. Y en línea, lo que han dicho también mis compañeras, pues sí, evidentemente podemos ver tanto a nivel andaluz como a nivel municipal, que, bueno, el Partido Popular está muy enfocado y a nivel nacional también fejó con el plan, ¿no?, de construir, 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 porque se dice mucho, ¿no?, que cuando aumentan la oferta van a bajar los precios, cuando económicamente no siempre pasa. Y de hecho tenemos un ejemplo claro, como fue la burbuja inmobiliaria de 2008, que yo creo que ningún español andaluz o malagueña quiere llegar otra vez a ese punto y como generación que, por desgracia, llevo ya varias crisis a mi espalda y llevamos, pues no queremos volver a ello, ¿no? Entonces, evidentemente, hay que seguir apostando por viviendas de VPO, parques públicos de viviendas y desde Izquierda Unida a nivel, sobre todo, municipal, que quiero ponerlo, pues llevamos en nuestro programa un programa de viviendas, pues viviendas para jóvenes, aumentar en la adquisición de ellas para hacer parques públicos alquileres y, evidentemente, con esta ley también da para poner ciertos topes de precios, pero que sí nos estamos viendo que desde la comunidad autónoma, pues no se van a acoger a lo que la ley así te permite, como quizá otras comunidades autónomas como Cataluña o Valencia, pues sí puede que se acojan y pongan tope de precios, cosa que es tan necesario, pero estamos viendo que quizás la comunidad autónoma de Andalucía pues no suceda y, sinceramente, sería una pena porque comparto lo que ha dicho mi compañera del PSOE, pues que al final es casi un problema número uno en la juventud. De hecho, veíais las imágenes en mi barrio, la luz, y me está dando esta emoción, ¿no?, porque nos estamos viendo mucho una conversación recurrente entre los jóvenes del barrio que al final nos estamos viendo expulsados de nuestros propios barrios, de nuestra propia ciudad y es algo que nos cuesta digerir y emocionalmente lo llevamos a veces un poco regular. ¿Algo más queréis añadir? Hablamos de ocupación. Otro de los temas que precisamente conocíamos recientemente, el anuncio de Pedro Sánchez de dotarnos de más garantías a los que ocupen una vivienda. En este caso, pues se protege a estas personas y, sobre todo, pone el acento en si el inquilino está en situación de vulnerabilidad o no, también tiene en cuenta el tiempo que hace que ocupó la vivienda y también si el propietario de esas viviendas ocupadas es o no un gran tenedor de vivienda. Esos factores van a condicionar que la expulsión se produzca antes o después. Es una forma de dotar de esta serie de derechos, por así decirlo, a lo ocupa en detrimento de los grandes tenedores de vivienda, que son las personas que cuentan con varias viviendas, creo que son más de 10 viviendas o más de 5 viviendas, 5 viviendas los grandes tenedores. ¿Cómo veis este asunto? ¿Debe intervenir el Estado en la ocupación de la vivienda? Bueno, si una persona tiene una vivienda, sea grande tenedor o no, pues bueno, puede hacer lo que quiera. Yo sé que es un tema complicado, que es un tema un poco controvertido, pero bueno, también la actualidad está ahí y hay pisos que están ocupados y estamos asistiendo en los últimos tiempos a muchos desahucios de personas que tienen pisos ocupados. María, por seguir el orden como siempre, ¿cómo ves tú este nuevo anuncio de Pedro Sánchez? Pues lo veo relativamente bastante adecuado, porque el hecho de que tenemos el caso de que tú has dicho de que una persona deja de pagar la renta, hay que tener en cuenta cuánto tiempo lleva de impago o cómo ha sido de puntual con los pagos, la situación económica a la hora de crear una demanda de ocupación, también hay que mirar la situación económica, si es o no un gran propietario, también hay que tener un poco en cuenta el hecho de que se entiende por un gran propietario, es lo que tú has dicho, que se espera que sea un hombre, una persona con cinco viviendas en alquiler, también hay que ver los precios a los que están las viviendas, la situación de la persona que ha dejado de impagarla, entonces pues la verdad que es una ley bastante favorable para la persona que está en situación de impago, siempre que se pueda demostrar que tiene una situación económica vulnerable. ¿Cómo lo ha hecho Alicia en tu caso? Hombre, sin duda yo creo que aquí el FOG hay que ponerlo en la definición de la palabra ocupa, porque creo que al final ha evolucionado mucho y quizás tenemos la imagen a esa persona ocupa que no es la realidad actualmente, porque como ha dicho mi compañera, al final son familias vulnerables que por las situaciones en las que estamos viviendo, que sube la vida, no suben los salarios, los alquileres tan elevados que hay, pues al final son familias monoparentales o familias que no tienen la capacidad de pagar un alquiler o que era su propia casa y sigue estando allí. Entonces creo que la visión de ocupa como una persona que le mete una pata en la puerta y entra, que a veces hace que perdamos la empatía con ellos, pues no es el caso y no son los ejemplos que se están dando a día de hoy. Son familias vulnerables y ante ello evidentemente la Constitución y la ley los ampara y pienso que es una medida que aunque pueda parecer de primeras un poco chocante, pues al final prima por esos niños, por esas niñas, por esas familias vulnerables que están en casa y que como dice el artículo 47 es parte de la Constitución la vivienda digna. Entonces pues al final ver si son grandes tenedores y ver sobre todo si necesitan ayudas, pues ver cómo se maneja y también el hecho de que se le tenga que poner horas, se le tenga que poner fechas, no aparezcan de sorpresa y todo eso yo creo que es algo que va a mejorar la calidad de vida de las personas de este país y que evidentemente hay que mirar a los ocupa desde una visión de familias vulnerables y que evidentemente hay que ayudarle y no hay que dejarlas en la calle y decir se le desocupan 24 horas, como hay partidos que quizás se están diciendo bueno y ahora qué, qué haces tú con esas familias en la calle, les vas a dejar en la calle. Pues yo creo que esta medida recoge un poco y soluciona esas problemáticas que se están viendo. Mercedes. Bueno al final es una ley que tiene un efecto muy beneficioso para la ocupación, yo entiendo perfectamente lo que tú dices de las familias más vulnerables, pero no deben de ser los propios ciudadanos los que se hagan cargo de esas familias a través de sus viviendas, yo creo que es el Estado el que debe de dar solución a los problemas de esas familias y no los propios ciudadanos con sus propiedades. Pero muchas veces la vivienda que están ocupando realmente no es de, o sea que eran suyas que estaban alquilando y no pueden, o a lo mejor es del banco incluso que la tiene cerrada y que si la echan pues va a seguir cerrada, o sea que creo que es un tema muy complicado porque son muchos tipos y no se puede englobar como en todo en general, perdones. Sí, yo estoy hablando de lo, bueno yo creo que un gran tenero que tiene cinco viviendas pues no es un banco, ni al final es una persona pues con su trabajo y su esfuerzo lo ha invertido en casa y no tiene por qué ver su patrimonio mermado por unos ocupas, cuando ya te digo yo no quiero que nadie se quede en la calle ni con niños, ni sin niños, ni mayor, ni joven, pero no creo que sea el ciudadano el que tenga que hacerse cargo de esa responsabilidad. María, ¿querías añadir algo? No, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho mi compañera. Bueno, pues vamos a hablar de la SARES que también la había mencionado, otro de los anuncios de Pedro Sánchez, bueno, movilizará hasta 50.000 viviendas de la SARES, estamos hablando a cifras obviamente a nivel regional, pues bueno, pues para dedicarlas a las familias más vulnerables, a las que no tengan vivienda. Pues este anuncio ha llegado pues a todas las administraciones, el Partido Popular por ejemplo a nivel local presentará en el pleno de este jueves una moción relativa a este asunto y bueno, pues la moción insta al gobierno a que verdaderamente ponga estas viviendas a disposición de los ciudadanos y no se las venda al ayuntamiento porque en el fondo lo que pretende esta ley es que los ayuntamientos se hagan cargo económicamente de estas viviendas y ellos sean, ¿no? Los que conocen la realidad más cercana de su ciudad pues distribuyan estas viviendas. ¿Qué os parece este anuncio del presidente de Pedro Sánchez? Yo creo que tocaba empezar ahora por Alicia, ¿no? Porque he seguido el orden, antes empezamos por María. Pues Alicia, a ver, esta medida de la SARES. Sí, pues desde Unidas Podemos es algo que llevamos trasladando al gobierno desde hace 7 u 8 años, o sea que viene de largo y evidentemente hay que ver de dónde viene la SARES, que al final fue dinero público que se puso para comprar las casas que los bancos tenían vacías y poder redecirlas de sus balances. Entonces claro, eso ya es propiedad pública, por decirlo así, no se ha comprado. Entonces evidentemente pensamos que es una medida, incluso 50.000 se nos quedan cortas, nosotras queríamos ampliarla a todas las que tuviésemos y también queríamos meterla en la ley de vivienda, pero bueno, el PSOE finalmente no quiso y se tiene que sacar, pero evidentemente es algo que estamos de acuerdo, que se pongan alquileres sociales, que se pongan viviendas que sean más fáciles para adquirir para la ciudadanía española y que evidentemente el municipio es el que más conoce la realidad. Por desgracia, solo un 15%, si no me equivoco, creo que 20 viviendas, perdón, eran las únicas que se encuentran en Málaga Capital, que es una pena porque al final no pone una solución inmediata al punto, pero por ejemplo, con Málaga sí entra dentro de nuestro programa colaborar con SARES para poder pactar y poder hablar y poder llevar esa realidad al Ayuntamiento de Málaga y que al final poder dar todas las viviendas que estén en nuestras manos para mejorar y poner fin a ese problema que es el día a día de muchos jóvenes y ya no jóvenes, sino personas mayores, personas que se separan y no tienen cómo irse de la casa, etcétera, etcétera. Mercé. Bueno, pues el problema de las AREB es que Pedro Sánchez quiere hacer caja a costa de la necesidad de vivienda. En Málaga Capital, como ha dicho la compañera, bueno, hay 93 viviendas, pero en torno a la mitad ya están habitadas y la otra mitad no sabemos en qué estado se encuentran. ¿No? Sánchez, como tú has dicho, no habla de una cesión gratuita, sino que pretende que los ayuntamientos y las comunidades autónomas pues compren las viviendas a precio de mercado para ponerlas en alquiler. Entonces, lo que está haciendo Pedro Sánchez con la AREB es utilizar al ayuntamiento para sanear las cuentas de la AREB y bien de que es el Gobierno quien pone las viviendas a disposición de la ciudadanía, que es un claro ejemplo del yo invito y tú pagas, ¿no? Lo que desde el ayuntamiento de Málaga se pide es que Pedro Sánchez presente un plan de vivienda que sea realista y riguroso, ¿no? Para contribuir a esa necesidad de vivienda y de incrementar la vivienda pública en alquiler pues a una precio que sean asequibles. Y sobre todo lamentamos que Pedro Sánchez frivolice en un acto del Partido Socialista con el número de viviendas, es decir, frivolice con un número de viviendas que no se corresponde con la realidad de lo que se le puede ofrecer a los ciudadanos. María. Pues yo en consonancia con mi compañera de Málaga estoy de acuerdo en que es un acto bastante adecuado a la situación que vivimos con la vivienda, son viviendas a precios, no es que no se sepan los precios, es verdad, pero van a ser precios más bajos que los que están en el mercado y va a favorecer también que se eliminen muchos temas de ocupación porque si una persona con más bajos recursos, más vulnerables, va a poder adquirir esa vivienda se van a evitar temas de ocupación, temas de impago de alquileres, los jóvenes vamos a poder emanciparnos antes y de una forma más fácil que la que tenemos ahora. Entonces estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho mi compañera. ¿Qué da valorar respecto a la vivienda? La propuesta de Feijóo que hablaba precisamente del precio de los alquileres, hablaba de los jóvenes y hablaba también de la ocupación. Proponía al Estado conceder ayudas de 1.000 euros a los jóvenes para cubrir los gastos, alquileres hasta un 40% más baratos y que los desalojos de ocupas sean inmediatos. Bueno, pues prácticamente acabamos de hablar lo contrario que propone el Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cómo valoráis estas medidas que propone Feijóo, el Partido Popular? Mercedes. Bueno, pues como has comentado en la propuesta en materia de vivienda de Feijóo se basa en tres pilares fundamentales, que es la ayuda a los jóvenes con esa ayuda que acabas de comentar, la estimulación para aumentar el mercado inmobiliario con alquileres que sean asequibles y pues garantías efectivas frente a la ocupación. Hay un estudio del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria que concluía que la nueva ley de vivienda obstruye y hace más complejos los procesos de desahucio y criticaba que la ley o el texto no luchaba contra la ocupación. Pero es que además anunciaba que el escaso efecto que tendría si esto se llega a producir el tope a los precios del alquiler. Entonces, yo creo que el segundo pilar que he comentado de la propuesta de Feijóo de aumentar el mercado inmobiliario con alquileres asequibles, pues sería la solución más fácil. María. Yo con el tema de los desahucios inmediatos, volvemos al problema que hemos dicho antes. No puedes dejar a una familia vulnerable en una situación en la que la vas a echar de casa que con la nueva ley de vivienda ahora se pacta una hora y un día estipulado de cuándo esa persona va a ser desocupada. Es decir, le das un tiempo, por así decirlo, de planificación y no la dejas desamparada de un día para otro en el momento que menos se lo pueden esperar. Entonces, no es para nada favorable a la ciudadanía vulnerable que la estás echando de casa de forma inmediata sin avisarla, sin tener una segunda opción, por así decirlo. Entonces, contra eso estamos muy de acuerdo, muy en desacuerdo, perdón. A Alicia le encantará esta propuesta de Feijóo, ver a Alicia, de escuchar. Claro, o sea, a ver, si nos centramos en las medidas que se han tomado a nivel ayuntamiento, a nivel comunidad autónoma, que son los ejemplos del Partido Popular que más cerca tenemos, pues como comentó mi compañera anteriormente, en los bonos de alquiler joven, pues justo Andalucía fue la que más tarde lo hizo, la que no puso dinero extra, etc. Entonces, son políticas que después hay que ver cómo se llevan a cabo, cómo finalmente se hacen, porque al final también hablaba, que lo leí anoche, de intensificar la construcción y no precisamente una construcción de VPO, sino una construcción de vivienda y que así bajaría el precio y que el mercado es la mano invisible, cosa que los que hemos estudiado economía nos da incluso mucha risa. Entonces, pues yo pienso que la ley de vivienda que se ha sacado ahora va en línea a las necesidades que el país está pidiendo y que lo que plantea Feijóo hay alguna que otra medida, que por ejemplo la ayuda a los jóvenes de 1.000 euros, pues evidentemente vendría genial, pero a ver finalmente cómo se cuadra con cuentas y cómo finalmente esas políticas se llevan a cabo realmente para que beneficie a quien tiene que beneficiar y no beneficie a quien quizás menos lo necesite. Mercedes, ¿algo más? Ya que era la ley, nada, buena defensa de la ley. Bueno, vamos a continuar hablando de otro asunto, dejamos ya de lado el tema de la vivienda, pero antes nos queda otra pequeñísima pausa para la publicidad y hablamos enseguida, vamos a seguir hablando, por cierto, de la ley del solo exí, así que también se ha aprobado la reforma recientemente. Volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta, continuamos la marcha de la tertulia de Málaga TV. En este caso vamos a seguir hablando de la ley del solo exí o sí, un asunto a nivel nacional, pero bueno, pues que repercute, por supuesto, a toda la ciudadanía. Se trata, como les decía, de la reforma de la ley del solo exí o sí, en este caso con los votos del Partido Popular y el rechazo de Unidas Podemos. Uno de... Perdón, a mí también me afecta la alergia, Alicia. Uno de los partidos, como les decía, pues impulsores de esta ley, pues bueno, pues ahora votaba en contra de esta reforma del Partido Socialista, a la que el Partido Popular, como decía, pues sí votaba a favor una ley que fue polémica, sobre todo por la reducción de penas que conllevaba para agresores y para violadores. De hecho, hay muchas personas que estaban en prisión y que han conseguido la libertad. Esto es lo que esta reforma, entre otros asuntos, pues pretende frenar y que paren estas reducciones de penas. La ley es muy amplia, tampoco vamos a dar muchos datos, pero, por ejemplo, modificaba la horquilla para la agresión sensual con violencia e intimidación hasta dos años de prisión o si había, en este caso, violación, pues también ampliaba un poco la horquilla. Dos de los casos en los que las penas de algunos agresores se habían visto reducidas. ¿Qué visión tenéis los jóvenes de esta ley del solo en sí es sí? Y bueno, sobre todo, si veis, ¿no?, pues con buenos ojos, pues que se haya reformado y que haya cambiado de cómo se aprobó inicialmente. María. Bueno, pues como el Partido Socialista ha sido más o menos quien ha podido reformar esta nueva ley, ya que, como tú has dicho, había un gran descontento social por la antigua ley porque había muchas personas que estaban en la cárcel y gracias a la ley anterior han podido haber reducido sus condenas. Al querer modificar eso, se ha mantenido la unificación de los delitos, pero en este caso el tema de la violencia y la intimidación se han separado de lo que es la agresión sexual y la violación. Es decir, volvemos a subir las penas que con la ley anterior se redujeron y lo que permitía que muchas personas pudieran reducir su pena y seguir de las cárceles. Entonces vemos bastante favorable el hecho de volver a subir las penas y que estas personas tengan la condena pertinente a la que han tenido durante estos meses. Alicia, ¿cómo valoras esta reforma? Bueno, desde Jóvenes Izquierda Unida un poco con tristeza, ¿no? Con tristeza porque al final no se ha llegado a un acuerdo con Unidas Podemos, sino que se hizo una proposición de ley con el Partido Popular, que esto también se aprovechó para aumentar los retrocesos. Entonces vemos esta contrarreforma con pena porque volvemos a lo anterior. Lo que ha comentado mi compañera María en el artículo 170.1, sí llegaría a eso, pero cuando bajas leyendo y ves el punto 3 y 4, vuelve a hacer la diferenciación entre agresión con violencia o intimidación y agresión sin violencia que se asemeja a lo que era el abuso. Entonces nos volvemos a encontrar con que hubo violencia o intimidación, es decir, te resististe. Es algo que nos da mucha pena volver y que nuestro objetivo principal con esta ley era poner el consentimiento en el centro, porque seguimos pensando que el camino es situar la violencia e intimidación como agravantes. Entonces volvemos a ver que se vuelve y se retrocede en una política que era pionera en políticas feministas a nivel también ya europeo. Y pues nada, nosotros seguimos nuestra línea de aceptamos la contrarreforma que se ha hecho, se votó, se aprobó, pero confiamos que dentro de un tiempo y esperemos que sea medio plazo, pues se vuelva a poder poner una reforma en la que el consentimiento realmente esté en el centro y sea todo un progreso para las feministas de este país. Irene Montero decía que era el día más triste, que había vivido como ministra en el Parlamento tras la aprobación de esta reforma. ¿Nos queda la opinión de Mercedes respecto a este asunto? Mercedes. Bueno, pues han tenido que pasar más de seis meses para corregir una ley que ha sido un gravísimo error del Gobierno de España, permitido por su máximo responsable, que ha sido Pedro Sánchez. Más de seis meses para poner fin a una ley que es la que más dolor ha causado a las mujeres de toda la historia del país. El daño ya está hecho irreparable. Cuando las leyes se hacen con una carga ideológica, sin pesar en el resultado y sin dejarse aconsejar, pues pasa lo que ha pasado, ¿no? 164 violadores beneficiados con rebajas de condena en Andalucía, 15 violadores escarcelados en Andalucía y 74 mujeres que ya han tenido que pedir ayuda, que han tenido que pedir protección legal al Instituto Andaluz de la Mujer ante la posibilidad de que sus agresores puedan quedar en libertad. ¿Algo más queréis añadir? Alicia, sí. Sin duda, los datos, pues, tú dices, ostras, no, pero quizás ese podría haber llegado a un acuerdo, una reforma, de justo lo que se veía mal, porque evidentemente, y yo creo que se ha dejado ver que Irene Montero y todo ese equipo de trabajo lo que pretendían era amparar aún más todavía a la mujer, poniéndose con sentimiento en el centro y otras muchas medidas que conlleva la ley, pero bueno, como tú has dicho, no vamos a nombrarla aquí, como es el refuerzo, la seguridad hacia la mujer, 24 horas, etc. Entonces, evidentemente, el propósito no era que saliesen todos y ya está. Hubo algo que, bueno, un fallo, aunque podría dar dentro de lo que es el derecho, podríamos hablar de un debate largo, pero bueno, que al final esa no era la idea y volver a retroceder, como he dicho, en quitar ese consentimiento en el centro, pues las reducciones, por desgracia, sí se han llegado a dar, no en todos los casos, porque muchos se han echado para atrás, como ha sido el caso de La Rioja, creo que ha habido y tal, pero que al final las reducciones, por suerte, no eran muchas, eran de un añito o incluso menos, y yo creo que se podría haber negociado con nuestros socios una reforma que no tuviese tanto retroceso como el Partido Popular ha pedido y al final se ha hecho. Sí, adelante. Creo fielmente que el fin de Irene Montero no era que se escarcelaran a 15 violadores en Andalucía, pero ha habido un error, y un error que era importantísimo zanjarlo cuanto antes, que puede ser que se vuelva a dialogar, que vuelva a haber una mesa de debate para seguir avanzando en esta materia, por supuesto, pero yo creo que esto era súper necesario, cortarlo de raíz lo más rápido posible. Sí, el problema es cuando el Partido Popular y el PSOE se han lineado rapidísimo, porque a veces has visto eso ponerse de acuerdo tan rápido, y el Partido Popular no se ha sentado o no ha aportado ninguna otra enmienda o no ha aportado en los debates de esta ley algo desde un principio que se pudiese llevar como reforma si no era una negativa desde primera hora. Entonces, evidentemente, todo lo que sea error hay que corregirlo, pero hay que ver que quizás no se ha trabajado desde el principio en ella y que ahora justo que sí conviene para retroceder en ciertas cosas que sí se había avanzado y que no eran un error, pues ahí sí se ponen de acuerdo y se llega y se avanza. Y por eso es un poco triste la situación que se ha vivido. Otro asunto, si os parece. ¿Queréis añadir algo? Perfecto. La gestación subrogada, el tema de la gestación subrogada, me interesa también la opinión de los jóvenes, porque es verdad que se está hablando mucho de este asunto, pero bueno, yo no he oído en muchos medios de comunicación y en muchos lugares la opinión que tenéis los jóvenes de este asunto. Es cierto que si miramos a personas más mayores, a lo mejor lo ven desde otro punto de vista. Hay personas que incluso por el nombre de gestación subrogada pueden no saber bien lo que es. Ya una vez que se le explica, pues sí. Pero bueno, es una práctica que cada vez está más extendida. Aquí en España estamos hablando últimamente de ello por el debate ético que ha traído consigo la decisión de la actriz y presentadora Ana Obregón, pero es un tema que aquí en España está a la orden del día. Es considerado ilegal en nuestro país, por eso quien quiera optar por esta modalidad para ser madre o para ser padre, pues tiene que recurrir a otros países. La pregunta, bueno, pues está en el aire. ¿Esto es realmente mercantilizar con la maternidad? ¿Consideráis que es así? ¿No lo consideráis? ¿Se debería regularizar en España? Porque bueno, aunque sea ilegal, pues creo que no contempla el Código Penal ni siquiera, ¿no? Pues recoge ninguna sanción para las personas que recurran a la gestación subrogada. Queremos conocer la opinión de los jóvenes para ver cómo veis este asunto. Alicia. Sin duda es un tema que está candente, que está en el día a día, sobre todo con el hecho que vivimos hace poco tiempo y la pena es que no fuese ilegal en todo el mundo. Esa es realmente la pena, ¿no? Porque al final en la gestión subrogada hay que darle nombres y apellidos y al final es utilizar la vulnerabilidad de una mujer para hacer que tenga el hijo o hija y quitárselo por dinero porque lo necesita y llevártelo hacia ti. Lo que debería hacer España, sin lugar a duda, es ocupar ese vacío legal que hay cuando se trae a un niño o una niña de gestación subrogada hacia España porque evidentemente la protección del menor es lo principal y eso es indiscutible y por eso se trae ese vacío legal, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer al menor? ¿los dejas fuera? Pues evidentemente no. Pero sí que habría que ver cómo se puede tapar ese vacío para que esa práctica no se pueda realizar porque al final ¿quién lo está realizando? Mi vecina seguramente no. Lo están realizando las personas con una situación económica muy alta y que se están yendo a otros países para aprovecharse de la vulnerabilidad de una mujer porque al final, y cualquier espectadora que no esté viendo el hecho de tener a un hijo o una hija es absolutamente nueve meses, tiene sus problemas, coge un vínculo con esa persona que tienes dentro. Entonces, por mucho que te den el dinero, lo mal que lo tienen que pasar esas mujeres, yo creo que es inigualable, o sea, no hay una cantidad de dinero que pueda darlo. Lo que pasa es que aprovechan esa situación que tienen para dárselo y que ellas lo aprueben. Entonces, evidentemente, atacar con ese vacío legal que hay y que la ilegalización de la gestión subrogada sea algo que se trate a nivel mundial porque es absolutamente penoso que a día de hoy se siga dando y que se siga pudiendo traer a esos menores a España. Mercedes, ¿cómo lo has visto? Bueno, yo creo que antes de legislar sobre su gestación subrogada pues hay que hablar largo y tendido y reflexionar. Tenemos que sentarnos en una mesa expertos en bioética, médicos, personas que conocen muy bien las políticas de adopción, las políticas de familia y abrir un espacio seguro donde poder conversar, siempre desde el altruismo y sin mercantilización. Necesitamos llenar esos vacíos legales que hay en España y necesitamos reflexionar sobre qué hacer en eso. Lo que no podemos es simplemente decir que está prohibido en España pero permitir y ver cómo hay españoles que traen hijos reconocidos por sentencia judicial desde otros países pero en España está prohibido. Yo creo que ahí hay un vacío legal, como ha dicho la compañera, pues que hay que rellenar. Yo, la verdad es que desde el Partido Popular pues no hay un pronunciamiento sobre este tema solo decir que hay que debatirlo y que por encima de todo están los niños y las niñas y son a los que hay que proteger. María. Totalmente de acuerdo con todo lo que ha comentado Alicia. Es verdad que hay que mirar primero quién es la víctima, quién es la mujer, que mal llamada en este aspecto se llama mujer gestante. Hay que eliminar esos términos. Hay que estudiar que es una persona de bajos recursos porque nunca va a ser una mujer con altos recursos ni mucho menos de forma altruista. No creo que nadie de forma altruista a un extraño le ceda literalmente la ocupación de su útero para estar nueve meses gestando una persona y luego dar la luz. Y literalmente en el momento en que te estás desprendiendo del bebé se lo estás dando a la que va a ser su madre legalmente. Y luego lo que habéis dicho del tema de regular. Es verdad que es muy complicado regularlo por el hecho de que aunque en España sea un delito y se haga lo que es un delito aquí en otro país, es verdad que existe un vacío legal en el tema de qué hacemos con esos niños porque no los pueden meter ahora en un sistema de adopción. Pero claro, también es verdad que ahora los tienes que escribir sí o sí en el registro como si fueran hijos tuyos. Pero para eso en España ya está la adopción, que es gratuita, que es una muy buena opción antes que explotar reproductivamente a una mujer. Porque no creo que haya que sentarse a debatir nada más que eso. No creo que haya ningún tipo de debate más allá de qué se hace con ese niño y cómo se puede evitar que en España otras personas tengan que recurrir a irse al extranjero a una práctica como es la explotación reproductiva. Sin duda, totalmente de acuerdo con María y también decir que no todo vale, que no todo en la televisión vale y que basta ya de seguir mercantilizando aún más con esto que si haciendo en un programa de cómo fueron las primeras horas con la niña, etc. Porque es que no todo vale. O sea, hay que ver de dónde viene esa niña que viene de una familia vulnerable, de una madre necesitada y que no todo vale en este país y que hay que dejar un poco de seguir enfatizando en esa mercantilización y enfocarse en la raíz del problema y que surja un debate, pero no un debate para retroceder, sino un debate para que toda la población entienda qué es la gestión subrogada y seguir avanzando hacia acabar absolutamente con ella a nivel mundial. Pues estáis las tres de acuerdo. Sería bonito para terminar, pero nos quedan todavía dos temas y tenemos que continuar la marcha del programa. A ver si estáis de acuerdo en el siguiente que os voy a plantear. Vamos a hablar de la jornada laboral de cuatro días. A priori, pues, no, todo el mundo podría estar de acuerdo en trabajar menos, ¿no? De trabajar a lo mejor de lunes a viernes o de lunes a sábados, quien lo haga, pues trabajar cuatro días. Pero bueno, esto es mucho más amplio y es un debate que tiene muchísimos más aspectos para analizar y que quiero yo tratarlo con vosotros. Ya hay empresas en España y en Andalucía que han aplicado esta jornada laboral de cuatro días y ahora el gobierno central hace algunas semanas pues anunció una serie de ideas para las pequeñas y para las medianas empresas que decidan poner en marcha esta jornada laboral de cuatro días. En cualquier caso, si están obligados a mantenerla durante un tiempo, tienen que mantener también durante un tiempo a la plantilla y a los trabajadores porque, bueno, no puede ser la excusa en este sentido. Pero bueno, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de esta jornada laboral de cuatro días? Si la veis factible en España o no y si estáis de acuerdo con ella. ¿Quién empezaba? Yo mismo. Pues venga, María. A ver, por lo que te ha dicho de que... Adelante, ¿cómo lo ves tú? En Valencia, por ejemplo, creo recordar que se estaba haciendo un proyecto piloto de la jornada laboral de cuatro días. No me interesa. O sea, me interesa, pero no he leído por cómo estoy yendo ahora mismo ese proceso. Pero bueno, todo hay que ver cómo acaba el mes que están dando de la jornada de cuatro días a ver qué tal. Evidentemente, para el trabajador siempre es bastante favorable reducir esa jornada, ya que hablamos de una real conciliación de familia, amigos, hijos, vida personal, hobbies. Entonces, es verdad que a ojos del trabajador es muy favorable aplicar esa jornada. Pero, evidentemente, no todo puede ser ir en contra del empresario. Y es verdad que de cara al empresario no se puede meter una jornada laboral de cuatro días porque ya entonces estás creando más nóminas. Es verdad que se quitaría muchísimo paro porque podrías contratar a más gente. Pero cierto es que serían sostenibles ciertos salarios cuando el empresario tiene que contratar lo que era antes una persona, ahora a lo mejor tiene que contratar una segunda. Entonces, es favorable, pero no es favorable. Bueno, entre los requisitos que ponía el gobierno para estas ayudas, pues mantener la reducción durante al menos dos años y en ningún caso que suponga una disminución de sueldo, sobre todo para que no sea la excusa en línea con lo que decía María. Hay algunos estudios, fijaros qué curioso, que apuntan que la reducción de jornadas reduce en un 60% las enfermedades de las plantillas. Parece que si trabajamos menos vamos a acudir menos al médico de cabecera para que nos dé la baja. No sé si esto convencerá a algunos de los empresarios. Alicia, te escuchamos. Pues el libro que ha dicho María, yo justo tengo a una muy buena amiga mía y compañera de la carrera que se llama María, que se fue a Andalucía, está trabajando en Valencia y está ahora justo con el planteamiento piloto de esas cuatro horas semanales, 32 horas. O sea, esos cuatro días semanales, 32 horas. Y yo le hablaba ayer, cuéntame qué tal tu experiencia y tal, y están encantadísimos porque dices que rindes mucho más en el trabajo, eres más productivo, tienes un día más de descanso que se nota muchísimo porque al final tienes sábado, domingo y lunes y que no están viendo que tengan una mayor carga de trabajo porque lo están como compensando más en las jornadas que tienen y que todo el resultado que están sacando ahora mismo, ya veremos después los datos reales, pero a nivel personal sus compañeras de piso y ella es bastante favorable y están muy contentas. Y por supuesto es algo que se va a tener que hacer de manera progresiva, es imposible dar ahora a todas las empresas a nivel nacional jornada de cuatro horas porque lleva su proceso, pero yo creo que estamos en camino de que ya vayan adoptando empresas esa forma de trabajar, que se vaya implementando poco a poco, además también no en todos los sectores industriales, etcétera, se puede hacer de la misma manera, entonces yo creo que es un proceso que es bueno que se esté dando, que va a continuar y yo confío que en un futuro finalmente sea lo normal y que por supuesto siempre hay que hablar y decir que se trabaja para vivir, no se vive para trabajar y creo que estamos en el camino correcto con esas ayudas y esos proyectos para que finalmente así sea. Mercedes. Bueno, pues nosotros del Partido Popular somos un partido liberal, entonces no entramos a legislar cuántos días tienen que trabajar cada empresa, pero bueno, otra cosa es lo que cada empresa emprenda para motivar a su empleado y favorecer la conciliación. Como hemos comentado, pues habrá que ver cómo funciona ese plan piloto del gobierno. Lo que yo personalmente estuve valorando cuando me pasaste el tema, yo digo, a ver, yo trabajo en una empresa de la construcción, trabajo en la oficina y que se reduzca un día la jornada laboral. Teniendo el mismo salario supone un aumento en los precios que al final van a ser repercutidos en los ciudadanos. Entonces yo creo que eso hay que mirarlo muy bien, sentarse y ser consciente de que puede ser que los precios vuelvan a subir. Necesitamos medidas reales, es verdad, necesitamos medidas reales para conciliar porque no puede ser que la conciliación sean las mujeres, de eso tenemos que terminar con ello y todo lo que sea en esa dirección poco no será. El Partido Popular el pasado mes presentó un plan de conciliación que es pionero en los partidos políticos a nivel nacional. ¿Queréis añadir algo más al respecto o atendemos sino una llamada que tenemos a alguien al otro lado esperando? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Claudio. Pues Claudio, adelante. Le escuchamos. Díganos. Estáis hablando de la reducción de horas. De la jornada laboral a cuatro días, sí. Yo creo que sería mejor reducir la hora diaria en vez de a siete horas y media y para últimamente hasta llegar a cinco horas. Seis, cinco días a la semana a cinco horas. ¿Por qué si trabajamos una más que cuatro días a la semana tendrían que cerrar muchas empresas? Las empresas no se pueden cerrar. Hay empresas que no pueden cerrar. Hay que hacer lo que se hace cuando yo llegué a Suiza en el año 60 se trabajaba ocho horas y los sindicatos hicimos una manifestación y nos quedamos en siete horas y cuarenta minutos. Y así para últimamente se van rebando las horas de trabajo y ya van por cinco horas y media. Es lo que se trabaja allí. No sé cuánto... Durante cinco días yo creo que será más positivo que cerrar tres días a la semana. Sí, en vez de... La hostelería, ¿qué hace? ¿Qué hace la hostelería? ¿Cierra los bares? Claro. ¿Viernes, sábado o domingo o lunes, martes y miércoles? No. Es reducir las horas de trabajo diarias. Eso es lo más importante. No cerrar. Y además España es el país que menos produce. Pero aquí en la zona de trabajo se tarda mucho tiempo. Está comprobado. Hay que trabajar menos horas diarias, no cerrar. Esa es mi opinión. Y respecto a lo que yo había hablado antes de las mujeres yo creo que debíais de dejar que las mujeres hagan con su cuerpo lo que ellas quieran. De la gestación subrogada, ¿no te refieres? Que las mujeres hagan lo que ellas quieran con su cuerpo. Que nadie, ningún político le diga lo que tiene café. Es mi opinión. Venga, muchas gracias. Me alegro de veros. Gracias, Claudio. Te mandamos un saludo. Gracias por llamarnos. Bueno, ¿queréis comentar algo de la llamada de Claudio? María, Alicia o Mercedes. Sí. Pues venga, vamos a seguir el orden. María, adelante. Entiendo que os referiríais a la gestación subrogada, ¿no? O el tema de... A los dos temas. Hay cosas que decir. Pues venga, adelante, María. Conforme el tema principal de que estábamos tratando de la jornada de cuatro días es verdad que estoy de acuerdo en el sentido de qué se hace con la hostelería porque en la hostelería no se descansan de por sí dos días, se descansa uno y medio. Entonces es verdad que en la hostelería es muy complicado de rebajar esa jornada porque ahí sí volveríamos a hablar de hay que contratar a más personal si le tienes que dar más días libres al personal que tienes. Que es verdad que para el trabajador volvemos a lo mismo, es muy beneficioso pero no se pueden permitir muchas empresas contratar a más gente de las que ya tienen. Entonces es verdad que en temas de hostelería es bastante peleagudo ese tema. Y luego en cuanto al tema de la gestación subrogada no creo que se deba entrar a debate el hecho de que cada mujer haga lo que quiera con su cuerpo porque ya entramos al mismo tema de la prostitución que se está mercantilizando el cuerpo de la mujer y al fin y al cabo. Entonces no creo que sea ese argumento de que la mujer haga lo que quiera con su cuerpo. Hay unos límites. Yo sobre la jornada que ha comentado de reducir la hora es verdad que por ejemplo en el sector de la construcción en verano cuando se toma la jornada reducida pues se nota mucho que las tardes se aprovechan más y pues no sería una mala opción lo que pasa que como he venido a decir antes al final yo creo que siempre va a repercutir esa bajada de hora en los precios que vamos a tener que pagar todos los ciudadanos. Y respecto a la gestación subrogada lo que he comentado bueno es que a ver es que no se puede dejar de legislar es que todo tiene que tener una legislación y ahí pues entran los políticos y que son los que tienen que debatir estas cosas ¿no? Bueno los políticos como he comentado antes pues una mesa de expertos y tal entonces no se puede decir que cada uno haga lo que quiera y ya está creo yo. Alicia. Con el tema de la jornada laboral pues sería otra forma de estudiar esa reducción de horas evidentemente estamos ahora en prueba y error un poco ¿no? Y lo de cerrar los sitios yo creo que no tiene por qué ser así porque al final hay que ver cada empresa qué plantilla tiene si descansan un día uno otro día otro y al final se mantiene o si la empresa puede permitirse el contratar a otra persona entonces yo creo que ahora estamos como en un debate de ya os digo de investigar ver qué resultados da y cómo se puede seguir aplicando y con el tema de la gestión subragada pues al final que cada mujer haga con su cuerpo lo que quiera siempre que parta de un estado económico que le permita realmente tomar la decisión porque cuando muchas veces nos encontraba mujer en situación vulnerable hay que cuestionarse si esa decisión la está tomando realmente porque quiere o porque su situación económica así lo refleja y yo creo que eso. Vamos a atender otra llamada también que queremos dar la voz como no puede ser otra forma a nuestros telespectadores hola buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes ¿cuál es su nombre? Mari Carmen Mari Carmen pues adelante la escuchamos díganos pues mira lo primero que quiero decir buenas tardes y decir que vaya una tarde tan bonita porque allá yo hace mucho tiempo mucho tiempo que no veía un debate tan bonito como el de esa tarde yo se lo agradezco Mari Carmen que tres muchachas tan jóvenes tan bien educadas tan bien hablar son cada una de un político o lo que sea pero da gloria de escucharla porque no se insultan no insultan a uno no insultan a cada uno a su opinión y estoy aquí en Boba viéndolo porque digo vaya como el debate de esta tarde yo no he visto otro y esto es lo que tiene que haber la política claro juventud que no tienen maldad que no llevan esa maldad que llevan los mayores y esa sino hacer bien hacer bien sin dañar a los demás y esto da gloria de verlo porque no los mayores se fijan en esta juventud que tenemos tan bonita y hacen lo mismo no puede ser nada más que pelear e insultar darle a los problemas soluciones pero no insultar y tú ganas o yo gano no darle a todo el mundo a cada uno lo que se merece sin insultar y sin pataer y sin en fin que de verdad que estoy viendo esto tan bonito que muchas tardes sean como la de hoy solo quiero decir eso porque yo estoy de acuerdo con todo lo que dice una y la otra cada una lleva su razón en lo de la mujer que tiene que hacer lo que quiera con su cuerpo yo ahí ya cada uno que haga lo que quiera yo solo darle la enhorabuena por la tarde tan bonita que estoy viendo un beso para las tres y para el presentador otro cuatro agradecemos agradecemos mucho la llamada porque además yo estoy de acuerdo sabéis los que los que seguí esta tertulia que el presentador pues nunca opina pero es verdad que se agradece un debate de talla política como llamamos los periodistas que cada una obviamente defienda su postura si todas pensaran igual pues esto sería aburrido pero bueno con educación y defendiendo sus argumentos Maricarmen muchísimas gracias no sé si continúas ahí todavía sí, sí aquí estoy escuchándote pues que estamos de acuerdo contigo y que agradecemos la llamada un beso Maricarmen muchas gracias muchas gracias a vosotros adiós gracias Maricarmen bueno nos daba la enhorabuena a ver muchas gracias Maricarmen que palabras bonitas oye por cierto ya que Maricarmen pues daba pues llamaba la verdad que ponía el acento sobre ello no sé qué sensación tenéis vosotras sin entrar por supuesto en criticar ni valorar ningún partido pero no sé si tenéis la sensación la juventud independientemente de que dependáis un partido o no de la crispación política que hay actualmente y en los debates cuando es verdad que muchas veces pues no no se respeta el tiempo o no se oye a otro qué sensación tenéis la juventud porque bueno si como yo decía en la introducción en este programa si seguís en la misma línea aunque Alicia decía antes algo muy interesante y decía que no son el futuro sino que son el presente y es verdad yo estoy muy de acuerdo en que sois el presente pero no sé si vosotras os veis a lo mejor reflejado en un futuro en los políticos que hoy en día por ejemplo gobierna o estáis también de acuerdo con Maricarmen en que esa crispación no es buena a ver Alicia por ejemplo por ti hombre hay que ver depende del debate depende del político que debata pero si es verdad que muchas veces se llega a unos niveles de crispación que tú dices es que la política no siempre es esto a mí es algo que me preocupa bueno no a nivel de mi partido porque la verdad que dentro de los que tenemos Isma Nieto Yolanda Díaz y tal pues son gente que la verdad pienso que son bastante que saben debatir de una forma muy honesta y muy buena pero si es verdad que lo veo a nivel de lo que pueda llamar la atención al resto de jóvenes porque estamos ante una tendencia que cada vez los jóvenes se ven más fuera de la política y todo eso yo creo que en parte por la acripación que generan los debates por cómo los medios de comunicación muchas veces lo enfocan y es realmente el miedo la preocupación que a mí me da porque lo personal es político y yo pienso que deberíamos de ser más los jóvenes que cada vez entremos y copemos los debates y copemos ciertas luchas sociales en las calles y no tanto pasa sino entrar y muchas veces percibo que esa acripación hace que causa un rechazo en los jóvenes y es lo que a mí realmente me preocupa Mercedes pues totalmente de acuerdo yo creo que la acripación es todo lo contrario al debate y al planteamiento de ideas y al final cuando se entra en la acripación pues no se llega a soluciones reales para los españoles para el Andaluz y para los malagueños yo creo que Paco de la Torre es un claro ejemplo de serenidad de poca acripación y de bueno y de de saber debatir María pues muy de acuerdo con mis dos compañeras porque yo creo que últimamente la política sobre todo el tema de los debates que se graban cuando están en el Congreso siempre es a ver qué frase suelto para que se haga viral y pueda ser más famoso entonces yo creo que es un poco un show los debates que están abiertos últimamente que realmente se preocupa más por el qué digo cómo y a ver cuánta audiencia me sube a qué realmente digo y por qué realmente me preocupo bueno pues nos queda un asunto ya en estos últimos minutos no por ser el último tiene menor importancia ni muchísimo menos se trata de la sequía algo que nos lleva muchísimo tiempo afectando Andalucía a nuestra comunidad autónoma y también es un problema ya a nivel nacional no hay agua y la poca agua que hay pues bueno pues no se está gestionando según algunas opiniones pues de la manera más correcta aquí en Andalucía se ha reunido el comité de expertos frente a la sequía a nivel nacional también se ha convocado la mesa de la sequía representantes del gobierno de los ministerios implicados también representantes de los sindicatos y de los sectores que tienen que ver ganaderos y agrícolas relacionados con el tema de la sequía es interesante también la visión de los jóvenes porque es cierto que hace algunos años no se estaba tan concienciado realmente de este problema como el que se debía y es que la falta de agua pues es algo que debe preocuparnos mucho de momento por ejemplo lo que respecta a la comunidad autónoma Juanma Moreno ha descartado restricciones en verano en zonas turísticas porque el consumo dice con las reservas que hay actualmente está garantizado para un año y medio pero lo cierto es que estamos ante uno de los años hidrológicos pues más secos de la historia que no está lloviendo y bueno pues que eso debemos tenerlo en cuenta ¿cómo veis los jóvenes este tema de la sequía tanto a nivel político como se está gestionando y oye también tanto a nivel personal porque también bueno tenemos que aprender a ser responsables y tener en cuenta que es un recurso limitado Mercedes adelante bueno pues la sequía estamos en una situación muy complicada hace cinco años que llueve menos que la media y este mes de abril especialmente es que ha habido cero precipitaciones excepción del sábado que creo que cayeron tres gotas en rondas un minuto y medio que eso hace más como se dice ensucia más que arregla pues la verdad es que es un problema muy importante aparte la falta de lluvia no solo genera desabastecimiento al ecosistema es que también genera pérdidas de empleo claro obviamente y si la sequía fuese extrema pues podríamos perder hasta siete puntos del PIB es verdad que no podemos hacer que llueva a corto plazo pero sí es verdad que esto se puede arreglar con una previsión es verdad lo que tú has comentado de las zonas de costa es verdad que el problema en las zonas de costa es algo menor no está no está porque bueno pues el agua se puede extraer de varias formas y una de ellas la desalación que es verdad que antes era muy costoso pero ahora con las placas solares y placas fotovoltaicas pues es un recurso muy cómodo pero para las zonas de costa porque eso para las zonas de interior pues no no se puede en las zonas de interior la Junta Andalucía ha invertido 1.500 millones en obras y en depuradoras que pueden pues que pueden depurar el agua consumida en zonas urbanas del interior y así poder utilizarla en el ámbito en el ámbito agrícola también pues se ha triplicado la inversión para restaurar los cauces de los ríos 1.000 kilómetros de cauces en 260 municipios se ha ayudado a modernizar el regadío para consumir menos agua a través de colaboración público-privada y se ha con más de 200 millones de euros bueno el gobierno andaluz tiene el 27% de las competencias y ya se han puesto en marcha pues 3 3 decretos de sequía con una inversión de 300 millones de euros para auxiliar pues a varios puntos de Andalucía María bueno pues desde luego la sequía es un problema en el que todos tenemos que estar bastante conscientes es verdad que de aquí a un tiempo nos vamos a quedar sin agua potable es verdad que se debería desalinizar mucha más agua y luego el tema del hecho de que no creo que haya que haber restricciones horarias en las casas como muchas veces se habla pero por ejemplo si reducir mucha agua en temas piscinas privadas hoteles campos de golf es verdad que hay poca agua en las casas no puedes quitar el agua pero hay ciertos puntos en los que si se puede cortar el agua por lo menos se debería reducir menos Alicia sin duda es un tema absolutamente preocupante y agobiante y también el problema es que hace unos años no teníamos esa sequía si teníamos escasez de agua ahora tenemos sequía tenemos escasez de agua y lo que se hemos podido comprobar ha sido una mala gestión de los recursos de los diferentes de las diferentes gobernantes de las comunidades autónomas y tal entonces ahora llegamos a un punto que es muy complicado hacerle frente porque al final dependemos de de la lluvia y tal y evidentemente hay que mejorar esa gestión de los recursos y hacer infraestructuras hidráulicas que al final también puede ser una solución y por supuesto no quería saltar este tema sin hablar del tema del Doñana que es un tema muy importante la legalización de nuevas hectáreas porque científicos ecologistas incluso la comunidad europea que Izquierda Unida lo llevó allí con The Left vemos que la problemática de esta ley el efecto llamada que acaba sobrepoblando aún más la zona desviación del agua de la reserva para mantener el cultivo podría afectar a unas 800 hectáreas y al final el acuífero de Doñana ya está explotado de por sí imagínate con esta nueva legislación lo malo que es para Doñana y lo que significa Doñana y por supuesto para Andalucía entera entonces es algo que tenemos que concienciarnos al final es un claro ejemplo más de esa contaminación de ese problema problemático de ese problema que tenemos y que por supuesto hay que concienciarnos hacer una buena gestión de los recursos la infraestructura hidráulica y que por supuesto el tema de Doñana no pase desapercibido y que se paralice y que no se llegue a algo que puede ser tan malo como es eso Sí, Mercedes A mí me gustaría hablar sobre el tema de Doñana y quiero yo quiero explicar aquí el tema de Doñana no sé cuánto tiempo Te iba a preguntar Tienes tiempo y vamos a escuchar también a María si quiere añadir algo pues Mercedes adelante Mira, la proposición de ley que ha presentado el Partido Popular en el Parlamento Andaluz pues da solución a 1.500 agricultores y sus familias que quedaron fuera de la ordenación de cultivo que aprobó la Junta Andaluz 100 en 2014 y en la práctica fueron declarados injustamente agricultores ilegales todas las fuerzas políticas todas en algún momento han reconocido la injusticia que supuso que en ese momento esos 1.500 agricultores por una foto aérea tomada en 2004 10 años antes se quedaran y en ese momento no estaban siendo sus tierras no estaban siendo cultivadas o estaban siendo estaban dedicadas a cultivo forestal de ciclo corto y no agrícola pues que fueran fueran abandonados de ese plan a esas 1.500 familias se les da una solución pero no se les reconoce automáticamente el derecho al riego es decir el plan especial de ordenación ellos tienen que tienen que demostrar caso por caso que esos suelos que hoy están cultivando eran efectivamente agrícolas y no forestales si lo demuestran si demuestran que esas tierras eran agrícolas y no forestales pues en el futuro el gobierno de España que es el que tiene la competencia y construya el trasvase del tinto diel y piedra y otras infraestructuras como la presa de Alcolea y muchas infraestructuras más que son muy necesarias y aliviaría mucho el tema de la sequía si hubiera habido una previsión pues podrían solicitar si una vez que el gobierno construya esto ellos podrían solicitar aguas superficiales para regar y el gobierno les concedería el riego o no pero todos los expedientes sancionadores que están abiertos a día de hoy pues van a seguir su curso y la Junta de Andalucía no va a permitir hacer nuevos pozos ni nuevas extracciones porque es que además la Junta de Andalucía no tiene la competencia de permitir pozos en el acuífero de Doñana ¿Algo más que querías añadir? Pues sí que bueno al final las 1.500 familias evidentemente no hay que dejarla sola no se le ha dejado y siempre hay que darle una solución pero no es la solución esta ley porque hasta de Europa lo están ya tirando de la oreja como se suele decir con que si al final pasa la multa va a ser absolutamente muy grande que a ver como la comunidad de la Junta de Andalucía la haría frente entonces no se puede dejar de samparar esa familia pero la solución no es legalizando las hectáreas en Doñana y una última cosa que se me ha quedado también por decir el tema de la sequía son los 109 campos de golf que tenemos en la comunidad autónoma que evidentemente necesitan consumen el agua al lugar aproximadamente de más de un millón de personas entonces algo también llamativo porque somos la comunidad autónoma con más campos de golf y eso yo creo que no nos repercute positivamente sino por desgracia todo lo contrario ante esta sequía La Viñuela está por cierto al 10% ya de su capacidad un pantano con tantas dimensiones como la viñuela incluso hay agricultores que ya están cambiando hasta su forma de producir no están abandonando por ejemplo el aguacate que requiere de muchísima agua de riego y lo están cambiando por ejemplo por la pitaya creo que leía yo esta mañana en algún periódico pues muchísimas gracias no tenemos ni más temas que tratar o bueno en la actualidad da muchísimo de sí pero ya de luego lo que no tenemos es más tiempo para esta tertulia yo os doy las gracias y os doy la enhorabuena pues por esta tertulia tranquila y sosegada pero en cambio pues cada una pues expresando vuestro punto de vista diferente pero como yo decía a Maricarme de eso se trata de que cada uno tenga su punto de vista muchísimas gracias María por acompañarnos Mercedes un placer también y Alicia encantados de haberte tenido en esta tertulia gracias a las tres y a todos ustedes también por supuesto pues muchísimas gracias por vernos quizás nos veamos en otra tertulia próximamente o no pero bueno me despido con una recomendación ya saben como es habitual en este caso les animo a que vean cada lunes por la noche la propuesta que nos tiene preparada Canal Fox mentiras arriesgadas o through lights como en este caso se traduce una historia de un agente encubierto que se hace pasar por un vendedor de ordenadores para ocultar su verdadera idea a su mujer la verdadera identidad con esta recomendación me despido me despido de todos ustedes muchísimas gracias por su compañía y hasta pronto Harry y Helen para ellos el hogar y la familia son lo primero sin embargo la rutina puede ser letal llega la hora de probar algo nuevo y diferente que devuelva a su matrimonio la chispa la aventura el riesgo y la emoción nace una nueva pareja de espías through lights mentiras arriesgadas nueva serie estreno el lunes a las 10 en Fox ESCENTER ENTRIBET